Disney lanzó el primer tráiler del Rey León en su versión live-action, que se espera llegue a las salas de cine en el verano de 2019, a 25 años del estreno del clásico animado. Esta cinta seguirá la misma historia que la de los 90, la cual nos robó el corazón con sus personajes, sus canciones y los grandes momentos entre Simba, Simón y Pumba. En el corto vemos al entrañable Rafiki presentar ante los animales a Simba. Voz y Wifi Ralph, tardó tres años en su realización Donald Glover, será Simba, dará a voz a Nala Ichiweteleiofor, será el malvado Oscar, son solo algunos de los actores del reparto. El avance también nos deja escuchar al actor James Earl Jones, conocido por ser la voz de Darth Vader en el cine, quien nuevamente tendrá la misión de interpretar a Mufasa. El próximo año, Disney planea lanzar un montón de remakes de nuestras cintas animadas favoritas. Además de traernos Dumbo con Tim Burton de Aladdin con Wismiss, tendremos el Rey León versión Linebackson. Esta cinta llegará en julio de 2019, 25 años después que el original. ONG, Tifundin Poster y Nuevo Trailer de Dumbo dirigida por Tim Burton Cine. Estos son los dos estrenos que Disney tiene preparados para este 2019. ONG, Tifundin Poster y Nuevo Trailer de Dumbo.